O penetra el rayo, aranda, conecta la pelota, esa pelota señoras y señores, está del otro lado, aranda. Batazo, profundo por el jardín izquierdo, la pelota va caminando, la pelota va para atrás, esa pelota... 3 y 1 la cuenta, lanzamiento, buen batazo, profundo al jardín izquierdo, la pelota se va, se va y se fue, cuadrangular. Dale los corredores, viene Paragon, batazo profundo por el jardín central, echa para atrás, para atrás, para atrás y dígale adiós, porque está del otro lado. Y los tomateros están ganando 3 a 1 y aquí parece que van a extender la ventaja, el batazo al central, la pelota para atrás, con las maletas. ¡Gracias!